Bueno, preguntamos si ya directo porque es en Castellana. Alejandro, un partido hoy contra el Liceo donde las faltas puede ser que los hayan condicionado a ellos durante muchos minutos para no ir a buscar esa falta directa y aparte los cuatro minutos donde habéis estado con dos, aquí ha estado punto de inflexión a lo mejor del partido. Bueno, ha viajado hasta la fase final del partido, yo creo que antes de eso hubo un montón de cosas más, pero sí, eso fue decisivo, yo creo que jugar con dos, casi, no, jugamos con dos minutos, encajamos tres penaltis, o sea, nos tiraron tres penaltis, eso fue un punto de inflexión en el partido, que lo superamos, yo creo que eso es más, sin quitarme mérito a mi equipo, eso es más de mérito de ellos que mérito nuestro, una mención especial, quiero ser cortito, pero una mención especial para Daría Catalá, que ha estado inmenso. inmenso. Y después, los minutos de la prórroga, nosotros intentamos forzar la quince y toda la estructura táctica estaba pensada, única y exclusivamente para eso, pero con el riesgo de que ellos te pillaran en transición, o sea, si tú te juegas uno contra uno para que te hagan una falta y te la quitan limpiamente, ellos, la transición de ellos es muy buena y entonces realmente fue una prórroga en la que prácticamente nadie jugó nada demasiado importante, pero nada demasiado vertical porque los dos teníamos miedo de recibir una contra peligrosa. Y luego los penaltis, que forman parte del juego, no dejan de ser una muerte súbita, que no sé si es justa o no es justa, pero la verdad es que estamos en la final y eso nos llena de defensiva. Sí, acabas y la verdad es que ahora tengo flashes solo porque es tirar el penalti, que te abracen tus compañeros y te vienen ganas de llorar, porque, bueno, Guillem, antes de tirar el penalti, ya me lo he dicho a la oreja, que para estos entrenamos mil penaltis cada semana para momentos como ese, y bien, ha salido bien y la sensación es, bueno, no te lo puedes dejar en palabras porque me emociono, la verdad. Ahora ya pensando de cara a demá y esteu a la final, ¿quín rival preferiu pel joc del Reus? Aquí es a la sexta, me da igual, sinceramente, me da igual, le hemos hecho un camino que está lleno de cosas, o sea, nos ha costado muchísimo llegar aquí, tenemos un equipo que prácticamente nadie apostaba, o sea, hemos hecho un camino extraordinario para llegar aquí, me da igual el rival, vamos a intentar irnos pronto para recuperarlo lo mejor posible y estar en condiciones de jugar la mañana, pero sinceramente me da igual el rival. Vale. ¿Alguna pregunta más? No, no. Muchas gracias.